El taller es acerca de la innovación curricular, forma parte del programa de innovación curricular y formación docente que se viene desarrollando y que se ha extendido. Y bueno, en esta oportunidad la idea es que este taller sea un espacio de formación para acompañar esta tercera fase de innovación curricular que estamos desarrollando que implica puntualmente las propuestas innovadoras. ¿Qué propuestas se van a empezar a hacer a estos currículum que ya los revisamos y que ahora la idea es a ver qué cambios parciales, totales y demás se pueden empezar a realizar? Teniendo en cuenta esto entonces, ¿quiénes pueden realizar el taller? Bueno, la idea es, por supuesto, que siempre esté invitado a toda la comunidad universitaria, principalmente a los docentes, estudiantes, graduados, no docentes, que ya estén trabajando en estos procesos de innovación curricular, que estén interesados en hacerlo y que, bueno, más que nada quienes estén participando en los consejos departamentales, en las comisiones curriculares y demás propias de cada una de las facultades. ¿Cómo se están estructurando? ¿Cuál será la modalidad de trabajo? La modalidad de trabajo, la idea es que, bueno, la jornada va a ser de dos días, el jueves 19 y el viernes 20 de septiembre, y la modalidad va a ser mucho trabajo grupal, la idea es que todos los docentes, los interesados, vengan con las conclusiones de lo que fue la evaluación de los currículum para, a partir de eso, trabajar en la nueva propuesta de la innovación curricular. ¿Quién estará coordinando el taller? Bueno, va a venir una profe, una invitada de otra universidad que se llama Silvia Bernatene, y también desde acá, desde Secretaría Académica. Por último, María Luisa, ¿se están realizando inscripciones? ¿Hay algún requisito previo para completar? Sí, ya nosotros hemos, las inscripciones van a ser a través de un formulario de Google, como se hace generalmente, y en la página de la universidad ya hemos subido el slider, en donde ahí también se puede acceder al programa de este curso, y ahí se incluye el link para ir hasta el formulario de inscripción. ¡Gracias!